Hola chicos, ¿cómo están? Soy una de las co-guionistas y co-creadoras de la serie Cronos Guardianes del Tiempo No tienes otra opción Y quería invitarte al taller de guión que vamos a dictar Aparte de Cronos Guardianes del Tiempo, también he trabajado en otros lugares como EnchufeTV en algunos sketches que tal vez has visto como El Bautizo, El Terapeuta Cizañoso, El Chavo del Ocho De los creadores que vieron Inception y no la entendieron El quechoverga femenino ¿Cómo está? Papi, gracias por venir a vernos De nada, mija, el problema es que solamente me alcanzó la plata para pagar la fianza de una Nos vemos cuando salgas Ahorita mismo voy a averiguar los días de visita, cuídese menor ¡Pam! ¡Kechoverga! También fui una de las co-guionistas y co-creadoras de la serie Kiki Rimian Antes, era un tipo normal, aprendí que no hay que confiar Esto es otro mundo Aparte de esto, también he realizado un máster de guión de ficción para cine y televisión en la Universidad Pontificia de Salamanca, en España y un máster de narrativa en Madrid, con Escuela de Escritores Y bueno, quiero invitarte al taller que vamos a realizar ¿Quieres saber cómo crear personajes? ¿Cómo construir la tensión narrativa? ¿Cómo se escribe un guión con el formato correcto? ¿Cuál es la estructura de la historia? Si te interesa este estupendo taller, escribe a mi página de Facebook Gabriel Alexander y dinos si es que quieres estar en el curso Así que, ¿qué esperas? Únete a nosotros y aprende a escribir una historia de manera efectiva ¡Adiós!